En el reciente OCAD municipal que llevó a cabo el gobierno departamental, los alcaldes del Valle del Cauca rindieron cuentas de los proyectos que el año anterior fueron aprobados por este órgano administrativo. Durante el 2017 se aprobaron 47 proyectos en 31 municipios, con un valor aproximado de 72 mil millones de pesos con recursos del Sistema General de Regalías. De estos, el valor más representativo es del municipio, del distrito de Buenaventura, tuvimos un proyecto de 30 mil millones de pesos para las obras de infraestructura de la malla vial en atención a los diferentes compromisos que adquirió la gobernadora del Valle durante el proceso del paro. Estos recursos hacen posible el financiamiento de la inversión territorial y aseguramiento de la prestación de los servicios básicos a la comunidad. También tuvimos otras aprobaciones, muchos de ellas lógicamente son de obras con el propósito de que se mejore todo lo que es el proceso de comunicación y de infraestructura de los municipios. Tenemos otro relacionado con la parte educativa, tenemos dos proyectos aprobados para fomentar lo que es el enfoque diferencial. El Valle del Cauca es uno de los departamentos que impulsa proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.